Morena seguirá apegándose a la legalidad y estatutos, Polemsky. La secretaria general de Morena, en función de dirigente nacional, Yacol Polemsky, afirmó que el partido seguirá conduciéndose apegado a la legalidad y a sus estatutos, ello luego del respaldo que recibió de integrantes de los comités ejecutivos estatales, quienes mediante un video subido a redes sociales le reiteraron su apoyo al frente de Morena, tras la designación de Alfonso Ramírez Cuellar como presidente transitorio durante el VI Congreso Nacional Extraordinario. Además, en el video difundido por la secretaria general en función de presidenta de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz, en su cuenta de Twitter, arroba Alma Alcaraz GTO, donde aparecen 29 integrantes de comités ejecutivos estatales. En apego a nuestros estatutos, los comités ejecutivos estatales de Morena apoyamos a nuestra presidenta Yacol, yo con Yacol, Morena la esperanza de México, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, destaca el video. El video fue retuiteado por Polemsky en su cuenta de Twitter, arroba Yacol, acompañado de la leyenda. En Morena nos seguimos conduciendo apegados a la legalidad y a nuestro estatuto, juntos haremos historia, Yacol. En un tuit previo, Polemsky-Gurwitz resaltó que el Comité Ejecutivo Nacional es el único órgano de dirección de Morena que puede establecer los lineamientos de cambio de dirigencia del partido. La unidad del partido y el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador son el camino. Informo Mr. Politicón, nos vemos el siguiente video.